En mi caso estoy reocupado en la tarea de trabajar en la ciudad de Posadas, en el Consejo Deliberante, y lo que tiene que ver con la interna, digamos, hay otros dirigentes del partido que se están ocupando del tema, digamos. ¿Crees que, digamos, se actuó correctamente, o esto que van a ir a las justicias está bien para que se clarifique bien todo? Nosotros estamos trabajando en Posadas, estamos trabajando en la solución de los problemas que tiene la ciudad, estamos trabajando también en propuestas para la provincia, todo el equipo de dirigentes, digamos, que trabaja en el radicalismo y en Cambiemos, y esa es nuestra mayor ocupación, digamos, ¿no? Podrá haber otros que estén ocupados en cuestiones internas, o en ver cómo incorporan otras discusiones que, la verdad, no son parte hoy de la preocupación mayoritaria de la dirigencia del partido, ¿no? Pero como radical, digamos, de cepa radical, ¿preocupa esto, digamos, ya, digo, hasta como ciudadano como un radical, de que se den estas situaciones y que tenga que, bueno, que interferir la justicia en cuestiones como esta? ¿Te gustaría que fuera de otra manera? ¿O realmente no te preocupa nada? No, o sea, a ver, yo creo que la política está para resolver los problemas de la gente. Cuando la política no se ocupa de eso, me parece que lo que hay que hacer es aislar a aquellos que están más preocupados por cuestiones políticas o por cuestiones partidarias, y que aparecen así o irrumpen en algún momento sin tener historia, sin venir trabajando, sin tener el foco de su tarea cotidiana, realmente en la solución de los problemas de la gente, y vienen para ver qué rascuñan de la política. Para mí, esa gente no tiene por qué tener espacios, porque nosotros tenemos que actuar en ese sentido con dureza, con firmeza. La política no tiene que dar espacio a aquellos que vienen para servirse de la política, porque de lo contrario, nada va a cambiar, va a seguir todo igual, digamos, ¿no? Todo esto no ensucia en cierta forma, digamos, al partido, no deja mal, a la vista del afiliado, digo, el que haya gente... ¿Cuál es la situación, digamos, que se generó ahora? Seguramente, pero la situación la generaron actores que son externos al partido y que justamente me parece que accionan de esta manera, con esa finalidad, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos preocupados absolutamente en trabajar para la gente, en generar propuestas para posadas, en generar mejores propuestas para la provincia, y bueno, de las demás cuestiones se ocuparán los que tienen que ocuparse de acuerdo a las funciones que le ha encomendado la gente o el afiliado en su momento, digamos, ¿no?